Vamos a vivir la próxima vida. Estamos entrando en el corazón de la Sierra de Aracena, tierra de curación del jamón de Jabugo. Hasta aquí llegan miles de turistas buscando un lugar donde parece que se ha detenido el tiempo y en el que aún hay cosas que se siguen haciendo como hace siglos, empezando por la cría del cerdo. Buenos días, Pepe. Buenos días. Tienes una dehesa de 200 hectáreas. Aproximadamente. Aquí viven como reyes. Sí. No hay hacinamiento ninguno. Ellos desde que nacen hasta que van al matadero, pues viven en libertad. Necesita cada cabeza aproximadamente dos hectáreas. Esta bellotilla que tú ves aquí va a crecer unas 100 veces de tamaño. En octubre empiezan a caerse al suelo y los cochinos van buscando, buscando, buscando. Se comen al día, cada cochino 10 kilos. En noviembre, diciembre y enero se alimentan exclusivamente de bellotas. En esos tres meses ellos ponen 70 kilos de peso. Ese de ahí es el berraco, ese es el semental. Hay uno por cada seis hembras de cría. ¿Cuántas veces copulan? Pues con un salto es suficiente. En cada salto va a eyacular sobre 250 centímetros cúbicos de semen y va a tener un orgasmo de 15 minutos. ¿Vuelves a nacer y te cambiarías por uno de estos? Que va, te matan al año. ¿No? ¿Al año? Al año y medio. ¿Por qué están así parados? Porque están extrañando. ¿Extrañan tu presencia? La mía no, la tuya. ¡Uey! Como hace tanto calor aquí en verano, tienen sitios donde se pueden bañar. El spa, ¿no? Bueno, yo le llamo barranco. ¿Por qué dicen que es uno de los mejores jamones y no el mejor del mundo? Hombre, evidentemente es un cúmulo de razones. Hay un microclima en la zona de Jabugo que es el idóneo para curar los jamones. ¿Hasta qué punto es idóneo? ¿No lo tiene Extremadura, por ejemplo? Eh, sí lo tiene pero ya no tan bueno. Y los de Salamanca se bajan con los jamones también para acá, sí. ¿Cómo? ¿Vienen a secar jamones de Salamanca y de la parte de arriba aquí abajo? Bien, sí. Buenas. Buenas, Ale. ¿Cómo vas? Bien. Encantado, soy Mario, de Comando Actualidad. Javier, tú te dedicas al turismo. Sí. ¿Se tienen que unir estos dos mundillos para sobrevivir? Tenemos que colaborar. ¿Cuáles son los grandes atractivos que ofrece el turista la Sierra de Aracena y sus 31 pueblos que forman parte de la ruta del Jabugo? Principalmente es la forma de entender la producción del Jabugo. Se hace falta una palabra fundamental, se llama paciencia. Esa paciencia no existe en el mundo ahora urbano, solo es el patrimonio de estos sitios. La palabra más utilizada aquí del turista es ¡guau, guau, guau! Sí, todo le sorprende. Normalmente toda familia tiene algo para ellos. Este grupo de turistas, en su mayoría asiáticos, acaba de llegar al pueblo de Corte Concepción para visitar una bodega y un secadero que también forman parte de la ruta del Jabugo. ¿Cuál es el resto de turistas en Corea? Corea. Corea. ¿El resto también o qué? No, Alemania. Alemania y Corea. Alemania y Corea. Oh, aquí va a la ruta. Oh, aquí va a la ruta. ¿Qué piensas de la pija? La pija parece muy hermosa, comparada con otras diferentes pijas. ¿Cuánto costa en Corea? One dish, I think it's about 30 euros. Very expensive. Chicos, por adentro. Come on. Do you see the pigs? Yeah. Free range. Excellent. Domingo, tu casa está fundada en 1842. Sí, somos uno de los más antiguos de toda la Sierra de Huelva y aquí en Corte Concepción los más antiguos. Se lo están pasando pipa, ¿eh? Asiáticos, de Corea. ¿Es normal? Sí, nosotros la verdad que en los últimos dos años hemos recibido personas que han venido desde Hong Kong, China, Japón, Canadá, Australia, toda Europa. ¿Cómo se está convirtiendo en un reclamo turístico fiable? Pues yo considero que sí. Ten en cuenta que nosotros en el mismo periodo que el año pasado hemos tenido más del doble de visitas. La verdad es que debemos de valorar que estamos hablando del tercer mejor producto gourmet a nivel mundial y suscita mucha incertidumbre, mucha inquietud, mucha curiosidad saber cómo es posible que un trozo de carne que tú cuelgas en una puntilla, como decía que, se cura y no se pudre, ¿no? Cuando la sacamos de la sal y ya están frescos, los traemos aquí para un secado natural con ventanas abiertas. ¿En el secadero cuánto tiempo estás normalmente? De seis a ocho meses. ¿Y después pasan a la bodega? Hasta los cuatro años. Wow, soft. Si se te queda la huella de astilar, significa que es de bellota y si se te resbala el dedo, significa que es de cebo. ¿Cuál es vuestro mayor enemigo con el jamón? El ácaro. ¿Qué es lo que le hace ese ácaro al jamón? Se mete adentro y lo pudre. ¡Vamos, vamos! Domingo, ella es tu madre. Sí, es mi madre. Hola, encantado. Un besito. La matriarca y la culpable de que todo vaya bien. Tres besos. ¿Tres besos? Me gusta más que en suiza se dan tres. Hasta en los azulejos de su casa hay bellotas y aquí abajo jamones. La casa ha ido cambiando. Esto, por ejemplo, como ves aquí, era una chimenea. Y en vez de taparla, pues fíjate que aprovechada. Anda. ¿Esto qué es? ¿Vuestro propio vino Eirit con la carita del cerdo? Sí. Me han mandado a Cochina hasta de Taiwán y ponía por debajo Madden Spain. Sí. ¿Otro verditos? Muchos. Madre mía, ¿cuánto pesa? Sí, es para por si viene alguien que no interese darle en la cabeza. De todos los países del mundo. Hay que cambiárselas de cuando en cuando porque se cabrean cuando están duras. ¿Es pasión por este...? Yo sí. ¿Es pasión por esta vida? Sin duda. Sin duda. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Será que qué no tiene? Ahora lo que vais a organizar una cata. Con el vino conseguís que empiece el sabor de cero, ¿no? Sí. Rompe un poquito. Ya le ponéis cebo y pata negra. Y sin decirle cuál es cuál. A ver si saben diferenciarlo. Tienen que diferenciarlo ellos. Qué curioso. ¿Cuánto han pagado todos ellos por participar en la ruta del Jaguar? 37,5 euros por persona. We should smell it. Put in our tongue. One, two, three, four seconds. And later we will eat. ¿Ok? This is the correct form. Domingo, ¿suelen acertar o no? La verdad es que sí. Tú te encuentras con bellota con deo. Son una suma de explosiones en la boca. De sabor, de aroma, de textura. Estás viviendo lo que han sido cinco años de trabajo en un parque natural. ¿Cuál es bellota? This is white dish. ¿Ha acertado? Correcto. Aquí está. Esto al extranjero le vuelve el ojo. ¿Qué tal le parece a usted la loncha? Sabor genuino a jabugo. José Antonio, secretario del Consejo, regulador de nominación de origen, jabugo. En estos momentos jamón devuelva, pero en breve, una vez que el Ministerio publique en el boletín oficial del Estado, seremos de nominación de origen, jabugo. No existe todavía de nominación de origen, jabugo. Aunque parezca increíble, no existe y eso lo desconoce el consumidor. Han prostituido mucho el nombre de jabugo. Bueno, hasta estos momentos jabugo lo puede utilizar cualquiera, para cualquier tipo de jamón y en cualquier parte del mundo. No me lo puedo creer. Así es. ¿Y quién lo ha usado? Muchísima gente. Me han dicho los coreanos que un platito como este, y a lo mejor no tan bonito, vale allí unos 30 euros. Me parece poco, no será jabugo. Qué difícil es encontrar esta imagen, porque pocos lavaderos antiguos quedan en uso. Sí, sí, pues de los poquitos que quedan aquí en Andalucía y yo creo que en España, ¿eh? Pero ustedes lavan la ropa aquí, como los antiguos, como hace siglos. Igual, igual. Que aunque hay lavadora, pero se viene porque se solea, por ejemplo, puede poner lo mismo en el suelo. Los hombres se van al bacha a la copita y a hablar, pues nosotros aquí contamos nuestras cosas y aquí estamos el ratito. ¿Cuántos años llevan ustedes aquí en el pueblo? Pues toda la vida. Pues yo 75 años que tengo. ¿Tienen que comprar ustedes muchas cosas? No, poco, porque entre que sembramos en la huerta y lo que el cerdo, todo el año tenemos, pues el chorizo, la morcilla. Ahora mismo estoy lavando con el jabón que hacemos con la grasa del cerdo. Venga, pasá. ¿Ves? Una casa antigua. Solo una casa. Llegas y te encuentras que tienes uno, dos, tres, nueve jamones. ¿Los vecinos optáis a vender? Los que hacen matanzas más grandes y que matan más cochinos sí que los venden. ¿Y se puede vivir de esto? Hombre, claro que se puede vivir. Y además se hacen las chacinas. No tiene que ver nada con la que se hace industrial. Entonces los caseros se venden muchísimo. Y es que te las quitan de las manos, vamos. Esta cocina tiene un siglo, por lo menos. Hombre, o dos. Está en la chimenea. Pero ya está tapeada, ¿no? No, no, no. Se sigue utilizando. Aquí es donde se hace, mira, esta es donde se hace el puchero de la matanza. ¿Cuántos habitantes hay aquí en Linares de la Sierra? Sobre los trescientos, ¿veis? ¿Trescientos? Sí, trescientos, muy poquito. Ahí vive una vecina que también tiene una relación muy especial con el mundo del cerdo, ¿no? Pues sí, de gandinguera, vamos. ¿Gandinguera? Gandinguera, le decimos aquí. ¿Eso qué es? Pues esa es la que se dedica a hacer chorizo, a liñar. Celia. Celia, Carmela, ¿tu hermana está ahí? Mi hermana está aquí en la formancia, ya me ha pasado. Celia, la casa abierta, la tele encendía. Ha visto... La ventaja de vivir en un pueblo. Pero ha visto la tranquilidad del pueblo, esto no es una alegría. Gandinguera. Sí, señor. Gandinguera toda la vida. Curioso, eso es un oficio de aquí. Hiciendo chorizo, aliñando las... Las carnes. Las carnes, y lavando la tripa. Ay, madre mía. Ay, ay, madre mía. ¿Qué no te gusta, Celia? Que veamos lo que está ahí. Pero, ¿qué carne es? Carne de carillera. ¿Tú comes cerdo prácticamente todos los días? Pues sí. A mí se me ha acabado uno y tengo colgado yo. ¿Tiene este de aquí de reserva? ¿Ese de reserva? Ahí, estupendo. Ahí lleva. Este de... Esto que se lo pone encima, verás, para que no se... Claro, no se seque. Para que no se seque. Toda una vida dedicada al cerdo. ¿Cómo era ese trabajo? ¿Era muy laborioso? ¿Muchas horas? Sí, 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 sí. Era todo el mediodía, todo el día, matando cochinos. Se venían todos los chiquillos, todos los hombres, se quedaban una noche entera. Toda la calle tendía de cochinos matados. Qué bueno. Exquisito. Es que no hay otro. Este es Luis Mi, el del mesón arriero. Muy buenas, caballeros. Tienen ustedes aquí una materia prima única en el mundo. Huelva es la Alacena de España. Buen pescado y buen marisco por la costa. Buenos vinos en el condado. Setas de primavera, como el gurumelo, que es la reina, una de las reinas de la seta. Y después ya cuando subimos aquí a la parte norte de Huelva, es ideal. Porque aquí está el rey de la Alacena de la Sierra y de la Alacena de toda España. Es el cerdo ibérico. Vamos a dar otro mareito más. Toman carpaccio, después continúan dos gazpachos, revuerto de morcilla y carnillera. Vamos a empezar por el plato frío, por un plato que lo tenemos como entrante, que es un gazpacho orubense. O nubense total, porque está hecho con fresa de palo, por supuestísimo. Como si tuviese dos orejitas, las dos orejitas de jamón. Este es nuestro gazpacho de fresa. Nosotros nuestra cocina la tenemos basada, esencialmente, en el cerdo ibérico, desde el rabo hasta el hocico. Le estamos poniendo un poquito de pimienta y después le ponemos por último una vinagreta que hacemos con un vino dulce del condado, un poquito para que no nos mate mucho el sabor de la carne cruda. Este es el carpaccio de fresa, foie y vinagreta del condado. Por aquí llega el carpaccio. ¿No? Este es el carpaccio de fresa, carpaccio. ¿Dónde estás? De Liverpool. ¿Liverpool? ¡Oh, mi Dios mío! ¡Oh! Bueno, tengo que decirlo. ¡Fabulous! ¡Fabulous! Y no es que se sube en la boca, ¿no es? Se funden la boca al ser tan finita lo que es la mesa ibérica cortada, las texturas fresas y cremosas del cual. Así es como han acabado nuestros dos turistas de Liverpool, la Ruta de Jamón.